Hola mi gente, muy buenas tardes, como se encuentran, espero que muy bien, espero que al cien, al millón Yo pues, después de trabajar mi gente, apenitas, creo que todavía traigo hilos Hoy estuve en el intento, en el intento ustedes, hasta que me salió lo que yo quería hacer hoy Bueno, pues ya saben, hay que cocinar Hoy tengo unas alitas de pollo, si las voy a mostrar acá Unas alitas de pollo, creo que lo tienen sazonado con limón, no lo sé Pero se miraba rico en la tienda, lo quiero cocinar junto a ustedes Lo quiero preparar aquí, con ustedes, estoy haciendo también un frijolito, unas lentejas Porque las lentejas se cocinan bien rápido, y como ya no tenemos mucho tiempo Dice, unas lentejas para que salga rápido Y este pollo pues también sale rápido Ahorita vamos a ver a ver que tal queda nuestro pollito este, ojalá que quede bien Yo le voy a poner un poquito de aceite de oliva en este sartén, a ver como queda Aquí voy a hacer mis intentos con ustedes, a ver como queda Yo no soy fan de hacer alitas, honestamente, casi nunca lo cocino Ah, porque hay que estarlos volteando y como que es más Prefiero hacer un pollo guisado más rápido Lizeth, hola, bienvenida Azucena, hola, hola Cuéntenme que van a hacer ustedes para cenar Contadme, contadme Llame y no contestan Ay, disculpe querida, este, disculpe, disculpe Yo atendí varias personas hoy, recibí varios pedidos Vamos a esperar un ratito más, ya que Débora regrese Le voy a decir que trate de atender las llamadas que estén ahí ¿Qué pasó, mi amor? A ver, necesito algo Ayer dejó de rico, que hoy íbamos a hacer la pasta alfredo Ah, la salsa alfredo Y pasta, sí Que hoy lo iban a hacer Tú quieres que hagamos pasta alfredo, pero yo estoy haciendo, mira Aquí tengo frijolitos y pollito Pues mañana, porque mañana sí voy a estar más ocupada Le voy a decir a ella que lo haga mañana Aquí vamos a poner nuestro pollo Nuestras alitas Como les digo, no soy fan de hacer alitas Pero están buenas, quizás Yo haré tostadas, dices Oh, bueno Provecho, provecho Hola, bendita hermosa de California Delia, saluditos A ver Yo creo que con dos, dos veces ustedes Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis Dos, cuatro, seis, ocho, diez Sí, dos veces lo vamos a hacer Voy a hacer raviolis Ah, tan linda Vamos a ver Vamos a ver, dice Fernando Madrigal Dice, hola Vero, soy la persona que se sacó una foto contigo en Garden City Ah, a ver ¿Usted? ¿El señor que iba en el mismo vuelo con nosotros? ¿Es usted? Ah, pues mucho gusto Desde Georgia Flor dice que me vino desde Georgia Este, vamos a ver ¿Los llevo allá conmigo o qué? Para ver ¿Qué le hacemos a nuestro frijolite? Vamos a quitar esto Este frijolito Ya Va a estar Ustedes saben que la lenteja se cocina bien rápido Pero es que todavía no tiene sal Ah, ya no tengo sal Pero por aquí hay un montón de sal ¿Dónde está la flora? Sí, la lenteja Es mucha sal Es mucha sal Aquí está La sal Solo que no es sal negra Ahí dice sal Esto es sal Lo vamos a llenar nuestro Cosita esta Para Pues seguir Usando sal ¿Qué? ¿Qué profundidades estoy diciendo hoy? Estoy diciendo Hígado encebollado Hablando del hígado encebollado Ustedes Dicen que es bueno comer hígado Si uno tiene mal A ver No me lo tomen así Porque yo no soy ni nada Solo como que escuché Si es bueno Comer eso Así licuado Crudo Dice Si uno tiene mal El riñón O el hígado Algo así No sé Algo así Escuché que Y yo no Que era bueno Dije ¿Será? A ver si esto es sal Sí Porque la sal Se parece mucho Con el azúcar Usted ¿Alguien le ha pasado Algún accidente Alguna vez En vez de En vez de sal Le puso azúcar? Oh Cuando vino Nelson A mi casa En vez de azúcar Le echó sal A su café Y lo probó Y decía Eww Estaba bien feo Pues No sé a quién le ha pasado A mi ya me pasó A mi ya me pasó Una vez En vez de echarle sal A mis tamales Le eché azúcar Como era mucho Ya dije Nada Le agregué sal Después Y quedó como mole Quedó bueno La verdad no quedó mal ¿Quién más se ha equivocado? Ay no es bien feo Cuando tú Ya imaginas Pues el sabor que quieres Y de repente sale Da Da cosa Con esta mi cucharita Me va a hallar Año nuevo Aquí ustedes Me va a hallar Año nuevo Y navidad Y todo Hasta mi aniversario Me va a hallar Necesito una cuchara Más grande A mi Con la sal De Karen Es bueno Para la anemia Dice Ah El hígado Más 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 Para que Es para el agua Pues pero Lo estoy usando Para rellenar Eso de sal Pero no te importa Lo puedo Pues no importa La cosa que agarre Sal Mija Deja ver quién es Ah no Ahorita no puedes atender Porque estamos en vivo Y no está Débora Sino para que atienda Vean Ahí le puse sal Con un tape Le puse sal Para que no me equivoque Porque Una vez me puede pasar Pero no dos veces A la sal Le tengo puesto sal A la azúcar Azúcar Hasta el cal La cal O el cal Cómo se diría Cal El cal La cal Cómo es mi gente Ayúdenme Ahí que mi ignorancia Yo no sé cómo se dice Eh No cal Cal La cal O el cal Ustedes Bueno Le vamos a poner Sal A nuestro A nuestras lentejas A ver Las lentejas Se cocinan Pero bien rápido Bien rápido Unas lentejitas Con esas alitas de pollo Raquelita ya hizo Las tortillas Así que ya Por lo menos Estoy libre De no hacer tortillas Otro poquititín Y queda bien Bueno Estas lentejas Así Con ese poquitín Ya está Ya casi sale Vamos a darle vuelta A nuestro pollo A ver Os voy a levantar Para que lo vean Conmigo Ok Mijes Aquí están Las alitas Recuerden que solo Le puse un poquito De aceite de oliva No le puse Mucho aceite No Acuérdense Que mucho aceite No No Que me digan Así doraditas Bien bonitas Que se ven Estas Aquí vienen Deseables Crujientes Se ven buenos Se ven buenos Para los que comen salsa Salta báfalo Búfalo Que era bien bueno Creo que más podré Acompañarlo Con un pepino Pero no tengo pepino No sé Si bien Tengo espinacas Más espinacas Tengo muchas espinacas Ay padre Ustedes no saben Acabero Cal Solo se dice Cal Bueno Si puede uno Confundir Cal Azúcar Y sal Porque se parece Mucho Yo también Cocino Con Que dijo Con aceite De oliva Es más sano Si le eché Unas gotitas Ahí Y pues ya Con el pollo Encima Y pues Yo creo Que así Está bien Ese mi pollo Se mira Bien bueno Ustedes Como están Saludos Desde Monterrey Nuevo León Dice Quien me está mirando De Monterrey Juanita Coronado Saluditos Buenas tardes Verito Hola Bienvenidas Bienvenidas Cuentenme Cuentenme Que van a cocinar Ustedes Ay no les he mostrado Mi flijolais Les voy a mostrar Mi Delicioso Lenteja Ahí están Mis lentejas Ustedes Dando su hervor A todo lo que dan Vean Unas lentejas Unas lentejas Salen bien Rápido Ya saben Ya saben Rapidín Rapidín Ya está Ahí Este les quiero mostrar algo Hoy no me No me frustré No me frustré Pero Si lo intenté Muchas veces Hoy Les voy a decir Les voy a mostrar Lo que yo hice Ok Para mis fieles Aquí Que siempre Miren lo que hago Saben que yo estoy Aprendiendo A hacer este tipo De De blusas Se parecen A las que yo hago Pero Este no tiene Mangas O sea Tiene el forro Verdad Este es el forro Este tipo De blusitas Lo usan Como cuando hacen Vestido de novia O un vestido Que no quiere Que tenga mangas Entonces Hay una cosa Más fácil Que es solo Pasar el over Y doblarlo Así adentro Doblarlo adentro Pero yo dije No Yo no quiero hacer Así más o menos Quiero que sea profesional Entonces Este fue mi primer Intento en la mañana Y no me No me gustó Como quedó Entonces Lo tuve que volver A ajustar mi molde Luego hice Este otro Vean Y no No me gustó Como quedó Vean Si ahí Tengo mi intento No me gustó Como quedó Hice otro Vean Este dije Bueno Ya más o menos Ya más o menos Pero no Yo ya me conozco O sea Si no va a quedar Bien como me gusta No lo quiero vender Así ¿Entienden? Dije No Hice el último Hice el último Este es el último Y este sí quedó Como yo quiero que quede Lo ajusté del cuello Lo ajusté de aquí Ya Ahora sí Ya se ve mejor De rato Todavía tiene hilos Porque todavía no lo he limpiado Pero Así es como hacen Los vestidos de novia O sea Tiene forro por dentro Este color Está Súper Mi gente Me encantó Entonces Tengo otro plan Para ponerle un vestido Ahí Tengo un plan Pero este no va a llevar manga Porque ya viene el calor Y muchas mujeres Pues dicen Ay está caliente Mejor algo así Sin manga Ok Y este es un cuello Diferente Este es el cuello Como el del amarillo Que yo usé No me acuerdo Cuando Este es un cuello Como parece huevo Sí O me lo pongo Para que ustedes vean Pero Está un poco corto Me lo pongo Para que lo vean Sí Me lo va a poner No pasa nada Me voy a poner Otra blusita abajo Porque como todavía No tiene el vestido Pues Este no Pues se va a ver Chiquito Es otro tipo De cuello Mi gente Es un Es un Sí Yo le digo Como huevo Ok Me lo voy a poner Sobre Esta mentirantita Le estaba diciendo A mis ayudantes Que hay un dicho Que dicen Que la La tercera Es la vencida No pues conmigo No fue la tercera Fue la cuarta La cuarta Fue la vencida Vean como se me ve Este cuello Vean este cuello Mi gente Este no lo hemos hecho No lo hemos hecho O sea Apenas lo vamos a sacar Ya Entonces A la hora de poner Su Ve Ya lleva forro ¿Eh? Y aquí en las mangas Pues definitivamente Se ve profesional Porque O sea No solo lo doblé Sino que lo hice Como va correctamente Dice Cuello de ojal Se llama Bueno Ya saben que Este es el cuello De ojal Entonces Vean Se ve súper lindo Imagínense Este Este tipo de vestido Así con No sé Con una cola larga Pero larga Como un vestido De novia Como un vestido De novia Así bien bonito Yo no lo sé Este sí Ya me quedó Súper Dije Bueno Ahora sí Aquí está mi molde Ya está listo Eh Les voy a mostrar Otra cosa Aquí tengo más cajas Ah No, no son cajas Son cartones Para hacer ahora Como ya el small Ya salió Ahora tengo que sacar La La medium La L Y la XL Porque siempre vendemos Esos cuatro tallas Entonces 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 Así Así quedó Mi cuello Ojal Como dicen Porque El que hice Del que me mandó La maestra Ustedes lo vieron El amarillito Ahí no sé Yo creo que por acá está Déjenme ver Mi polio Primero Este es el del molde Que hice Del que me hizo La maestra Ven lo que hice Aquí Esto Como no supe Ni cómo hacerlo Solo lo cosí Y lo doblí Lo doblé Para adentro Pero profesionalmente No es así O sea Lo puedo vender así Pues La gente que no sabe De costura Pues ni se van a dar cuenta Este es el que yo hice El ¿Cuándo fue? El Creo que el jueves ¿No? Que ustedes me lo chulearon mucho Ven esta parte Está muy chiquito Demasiado chiquito Yo dije No Es muy chiquito Así que volví A arreglar el molde Y lo dejé más grande Este Vean la diferencia De este cuello Y este Este está chiquito Y dije Bueno Lo tengo que mejorar Y Me súper encantó Aquí está Súper Vean O sea Está A mi gusto Pues Entonces Por hoy Hasta la cuarta Sí me salió Oiga Ay no Entonces conmigo No va eso De que la tercera Es la vencida Dije La cuarta Soy de Guatemala Dice Saluditos Solo le tienes Que agarrar Un poquito más En los brazos Del hombro En los brazos Del hombro Por acá Lo que hice En el molde este Es que aquí Le bajé Como Ay no sé Cómo se le llaman Esos en medidas Le bajé Un poquito Nada más Porque con el peso De la falda Con el peso De la falda Me va a quedar Así Ahorita porque Solo la blusa Ya que le ponemos La falda Se jala un poco Para abajo Así Este color Mi gente Está hermoso La verdad A mi me encantó Este cuello Ya lo quería hacer Se lo miré A una señora Con un vestido Y yo dije Se le ve muy lindo Ese cuello Cómo se hará Ese cuello Ya lo sacamos Mi gente Ya lo sacamos Bueno me voy a cambiar Porque ya llegó Mi esposo Y estoy aquí A la modelar Con ustedes No falta Así que Ya saben Que yo soy bien Pues no me quedo Tranquila Hasta no Tenerlo Entonces Para las que acaban De entrar No echa a perder Uno No echa a perder Dos Tres Hasta la cuarta Así me salió Ese Bendito Cómo se diría Bendita Persistencia No sé Me ayuda mucho No dije No me voy a quedar Tranquila Hasta no lograr Lo tengo que lograr Hoy Y desde la mañana Hasta ahorita en la tarde Es lo único que hice La verdad Es Es poca cosa Pero A la larga Si es bastante Porque Pues ya tengo Mi Mi otra blusa Digamos Si me costó Pero Pero ya lo tengo Ahora solo es de Sacar las otras tallas Y ya Vamos a ponerle Vamos a ponerle más A esto A ver A ver Sacamos otras tallas Y ya lo tenemos Siempre yo soy la Cuello Bandeja Es vero Dice Está muy hermosa Dice Gracias Si yo soy la La prueba O sea Yo me lo pongo Y digo Ay si no me gusta Digo Yo creo que a la gente No se va a usar Pero si yo digo Yes Ya quedó bien Yo con confianza Lo vendo Porque ya sé Que ya quedó bien ¿Verdad? Así que Me toca a veces Desperdiciar tela Pero es parte de ¿Verdad mi gente? Es parte de Y yo ya me acostumbré Que siempre que voy a hacer Algo nuevo Voy a estar dispuesta A arruinar tela ¿Cómo se sazonó el pollo? Este pollo Lo compré Hecho mi gente En la mexicana Vienen este tipo De pollo Ya así Listo Nada más es de Calentar el sartén Y ponerlo aquí Ya está listo No sé que le echaron Pero este pollo Se ve como Amarillito Así está saliendo Los míos Así bien Bien a crujientes Creo bien así Bien así rico Y aquí están Las tortillas Raquelita ya Tortió Raquelita es Mi segunda niña Raquelita tiene Doce añitos Y ya tortea Ahorita la que me falta Entrenar es Rebeca Porque en esta casa Cuando cumplen Diez años Ya los ponemos A hacer tortillas Entonces Ya va a subir De nivel Oye Muchas gracias A todos Los que compartieron El video De Rebeca Gracias Lo compartieron Bastante Vamos a probar Yo tengo Yo tengo los huevos Ahí mi gente Saben una cosa Tenemos más huevos Vean Vean Mis pollitos Son muy especiales Son muy especiales Ahorita vamos a probar El frijolito Con ustedes Necesito lavar Mi único platito Que me queda De brilloso Este El de cristal Ustedes ya se me Quebran 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 A ver Que dice Esas blusas Que ya se Aperdes Tienes que arreglar Lo dice Ay mamita Voy a perder Más tiempo Levantándola Que arreglándola Como que era Yo ya sé Que cada vez Que voy a hacer Una blusita nueva Siempre he hecho A perder tela Ya estoy consciente De que así va a pasar A veces A la tercera Me sale A veces A la segunda Pero esta Si me costó Hasta la cuarta Blusa Ustedes creen eso Pero bueno Aquí los estoy Vendo Aquí estoy lavando Mi plato Ustedes Para que compras Huevos Dice Bueno Vamos a probar Vamos a probar El Frijolito Yo creo que Este frijolito Ya No Si ya está Una flentejita Con esto Ya lo tenemos Ya lo tenemos El huevo Es delicioso Dice De cualquier forma Los preparas Definitivamente Nada más de ver Los huevos Se me han tocado Mantener gallinas Si usted tiene El lugar donde vive Compre gallinas Aparte Siento que nos distraen Yo a veces Yo a veces Yo a veces en el día Salgo con mis pollitos Y les hablo Hola mis amores Ya llegué Y hoy como vienen Corriendo Ellos ya saben Ya saben Que uno les va a llevar Comida Y se acercan Y como ya ponen Huevos Son más gorditas Así caminan Son animales O sea Conocen a sus dueños Que me hace Un amor Ellos ya conocen Mi voz Con la voz De las niñas Salimos Y ahí están Corren A recibirnos Imagínense ustedes Eso es amor Amor de pollos La persistencia Llevará siempre Al éxito Uff Yo soy bien No sé decir No sé si es Terca No sé Qué título Darme Pero Yo le doy Y le doy Y le doy Y le doy Hasta que me salga Y si no me sale No duermo Tranquila Yo digo Ay no me salió No pruebo a este pollito Gracias Padre santo Como cocinaras Les dejo Solo le agregué Agua Marisela Dice que Hizo tacos Yo no le agrego Nada a las lentejas Que ustedes Solo agua Y sal Amor de pollos Dice También los estoy comiendo Mira los míos No me los como Yo me como Los pollos ajenos Pero no el mío A este le faltaba Poquito Un minuto Acaba Un minuto más Como otros pollos No mis pollos Ya casi Ya casi Mi gente Yo hice Carne molida Con papas Y tostadas Listo La cena Neida 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 Y vecinos Ay que bueno La verdad es que Las mujeres Ya les he dicho Trabajamos dobles Nosotros trabajamos Ocho horas hoy Aparte de estas Ocho horas Cocinar Lavar Limpiar Ay necesito esta pala Con el vapor Para que se cocine Mejor Es que me da miedo Que se me aguague Todo Así me pasó Un día Lo tapé Mi comal Y parece caldo Salló mi carne Vamos a intentar Poner la tapa Tiene razón Tiene tapa Salen de la varita Aquí a la tapa Y me salió Como caldo Mi carne Asada Buen provecho Dice Victoria Gracias Casi nunca me han visto Ustedes haciendo Alitas de pollo Les digo que no soy fan No se porque Yo prefiero Que yo me una comidita Que sea aguado Un caldo Un guiso A ver que hacemos mañana Vamos a taparlo A ver si así Si ya está Caldo de gallina Dice Alguien hizo caldo de gallina Ay que bueno Aprovecho Amelia Castro Le puedes poner Tocino Y tomate Dice Una gamita de hierbabuena Yo hago mis lentillas La verdad Que es muy sencillo Mi gente No le he hecho muchas cosas Pero yo tengo una amiga Que le pone Costillas Bueno costillas O no sé De puerco Le hecha chile guajillo Ajo No sé que tanto le pone Pero le queda buenísimo Cuando yo me dio Un poquito Hace muchos años Le dije Ay como no Se echó Como no he hecho Otra cuchara Le dije Yo me quedé con ganas Estaba bien buena Aprovecho Dice Yajaira Hola Ah bueno En fin ¿Lo tapo O no lo tapo? Unas dicen Tapa Otras dicen No lo tapo Bueno ¿En qué quedamos? ¿Lo tapamos O no? Bueno Yo los voy a dejar Mi gente Ya compartí con ustedes Lo que vamos a hacer Ahorita en la cena Y ya les mostré Mi intento de hoy Créanme que hoy No me dolió la cabeza En el intento A veces si me duele la cabeza Yo lo quiero regalar Y me dijeron Y me dijeron mis ayudantes Oye Pues haz una rifa Pero no he vendido Los boletos Así como que gratis Pues Me dijeron Para tus seguidoras A ver si alguien Se quiere casar Y lo quiera usar Dije Pues si buena idea Entonces yo tengo Como eso en mi mente Yo digo Si uso esta blusita Con su forro Pues algo Obviamente tendría que ser Algo blanco Yo dije Si tienes razón Me quiero aventar A hacer un vestido De novia Eso es mi sentir ¿Verdad? Si Dios me lo permite Lo haré pronto Porque También las novias Batallan buscando vestido Las novias como yo Que somos chiquitas Todos los benditos Vestidos de novia Son larguisimos Y siempre Lo tienen que mandar A cortar Y muchas veces Cuando ya se corta La parte de abajo Pierde lo bonito Que trae Porque a veces El encaje que ponen abajo Es de los que van Así como dobla Así Lo cortan eso O lo arreglan De la cintura En fin Que ya no queda igual O sea Yo misma mandé A hacer mi No lo mandé a hacer Sino mandé a cortar Mi vestido Me quedaba larguisimo Y yo dije Y si lo hago Para las personas Como yo Un vestido de novia Digo No sé Eso es mi Mi próximo plan Hacer para novias Porque Así como batallé Yo creo que también Han batallado muchas Consiguiendo Yo quiero entrar A la rifa Pues dele mamita Yo voy a conseguir La tela Para eso Lo que quería aprender A hacer primero Es la blusa Ya hice la blusa Solo necesito la tela Y que sea stretch ¿Verdad? Para que puedan entrar Porque Así va a ser Una primera vez Pues adelante Caminante Si Me quiero animar Mi gente A mi nada Me detiene ¿Sabes Que me podría detener En lo que hago? Primero Dios Dios me puede detener En lo que estoy haciendo Segundo Si me enfermara Esas serían Las dos Dos cosas Que podrían detenerme En las cosas Que hago En esta vida Dios Y alguna enfermedad Eso me podría detener Pero mientras Esas dos cosas Están bien Nada me detiene Yo sigo adelante Mi gente Elsa pedir Lea mi mensaje Dice ¿Dónde está El bendito teléfono? Mi teléfono Está aquí Al rato lo busco Querida Al rato lo busco Eh Suerte Bendiciones Gracias Ahí les Les mostraré Mi primer vestido De novia Buena idea Vero Gómez Yo sé que Muchas batallan Y aparte A un buen precio Porque los vestidos De novia Son bien caros Sabes que yo A veces me arrepiento Mi vestido De novia Que era Ya no me acuerdo A ver Que fue hace muchos años Creo que costó Mil o mil Quinientos dólares Yo dije ¿Por qué tanto dinero Por un vestido de novia? Solo lo usé Como dos horas Y yo digo Ahí está guardado Digo no O sea Como que no Así como yo pienso Ahorita Ya así madura Y viendo que el dinero Cuesta conseguirlo Dije ¿Por qué Dí tanto dinero Por un vestido de novia Que no está guardado? Y creo que a mis hijas Ni les va a quedar Si ellas lo quieren usar Cuando se casen Todas van a ser más grandes Que yo No les va a quedar Y yo digo Y yo digo Bueno Eso puedo hacer vestidos De novia Tal vez no muy Y así Extravagante Pero Algo Ni como decía mi mamá Ni muy muy Ni tan tan Que esté al alcance De las manos De alguien Que se quiere casar ¿Verdad? Que quiera hacer Una su fiesta Y pues Se ve vestido de blanco Y así ¿Verdad que sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me comprarían el vestido? ¿Me comprarían el vestido ustedes? Y hacerlo de cola larga Como los vestidos Que hacemos de cola de pato Pero más largo todavía Para que lo arrastren Tarararán Estaría bonito, ¿no? O sea Yo sueño mucho Mi gente Padre santo Yo sí sueño mucho Pero Como dicen por ahí No perdemos nada Con soñar Mi gente Y Yo tal vez soy muy rápido Para contarles a ustedes Yo sé que Ah no Toda la gente Pues como que Dice Oye sí Adelanta Hay gente Que como que Pues no No les gusta la idea ¿Verdad? Pero pues igual Si alguien más Se me adelanta en la idea Y lo hace Pues hágalo Con que no robe Hágalo Porque eso Le puede meter dinero A su bolsa Yo me quiero Castar Hágalo mi reina Es bello hacer lo que uno quiere Me encanta la costura Me Quién es Medina Gloria Revenderla Dice ¿Alguien más que la revenda? Ah ¿Mi vestido? Sí ¿Verdad? Tiene razón A ver si me aviento Porque ahí nomás lo tengo guardado En una caja Ustedes No está ahí Se vale soñar en grande Sí se vale soñar Ya que tenemos cuerpos pequeños Es lo único que hay Así que soñar Nada nos detiene Podemos soñar en grande Si se hace Gloria a Dios Si no se hace Gloria a Dios No nos aguitamos Damos gracias a Dios Por lo que se puede hacer Y por lo que no se puede hacer También damos gracias O sea No pasa nada No le hacemos daño a nadie Soñar Bueno Hoy sí los dejo mi gente Nos vemos Hasta mañana Si Dios nos permite Bye Cuídense